hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre porque estamos siempre ligados llevo aquí cinco horas sin parar y demostrar un buen vídeo mi método funciona bueno primero señores que ya diré no que lo mío vamos a ver cada uno en su casa que hagan lo que le dé la gana que cree como le dé la gana y que haga lo que le dé la gana primero yo cada uno respeto como crie como todo el que uso antibiótico porque no el que quiere con pieza con arpiste con lo que quiera con una marca con otra que cada uno cree como me opea esto es lo primero pero dice como voy la cría es que va a mirar voy por anillas 200 metros anillas 216 mira el último además ahora vaya a ver los robos mira voy a explicar cómo funciona mira 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 y mira y mira mira como los pichones son los últimos a pichar que va de la a la 203 y por aquí algunos más si no mira 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 porque funciona y lo veo no lo veis quiero que lo veáis mira mira es porque funciona mi método son tonterías todo lo que aplica como yo crío mi método y son tonterías de que puedes de que saque más o menos pichones vamos a ver primero que lo que hago por la mañana primero el truco es ponerle germinado cuando están los pollitos un poquito grandes al lado porque porque a fin lo no se va a ocurrió porque acá lo veía porque en este sector es un poco más pesquisa que lo prende en los que seguimos los pollitos un poco más que decimos que no están los cobardes los de... de eso los también son con un poco más de la poca que asombrito más. en el pichón no hay que limpiar lo que está al menos cuando estaba en el pichón vamos a la pichón mira 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 Cebando Cebando Es una alegría Escuchado o no Pero que ya hablaremos en otro tema que es más importante Primero Es llevar un buen control De los huevos, lo que ponen, lo que no ponen Cuáles son mejores, cuáles son peores Dos, mirad yo tengo dos libretas Dos libretas Mirad, una Una Es la que yo recobro, los huevos Anotaciones, cambios machos, nido, abandonado Huevo A Paro enfermo Esto es la cría de los huevos que yo voy llevando Diariamente Llevo aquí todos los huevos Todo lo que me ponen, todos los libretas Y aquí llevo En esta libreta Esto está lleno de rojo Que está anillando rojo Todos los huevos que ya hemos puesto Y donde van todos Lo veo no Y la que están incubando y la que no Lo veo Y por ejemplo Hoy Mira la 22 Mira Esa la 14 La 1 7171 95 98 107 Y 148 Mira la 148 Mira está ahí Erro La 107 Que aquella Lo veo no No es que la ha chado No la ha chado Es que Están pisados La que está en rayos Están pisados Después Que es lo que hago Todos los días Que pongo Hoy día 28 Hoy jueves Tanto Mira está por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Está 1 2 3 4 5 Para ello Hoy Mañana se hagan otras pocas Tener un control exacto Lo primero que te debías hacer Por la mañana Es Se va Se va Se va Se va Ponerle Ahí hay 6 pichones 6 pichones Vámonos Porque le están dando de comer Pero mirad Y yo Lo vuelvo a decir Yo utilizo Mis poquitos antibióticos Nada más que entro Por la mañana Es decir Primero Que lo que hago Ponerle El fanbultipagüe O hervita O el que tengáis Las pelas mórbidas Lo que sean Lo primero Porque interesa Que se ven los pollos Lo ves Yo tengo ya preparado Para mañana Yo los preparo 24 horas antes Lo preparo Vale Después le pongo El pigmento Sea blanco Sea robo Y después se lo pongo Y ahí está Que no le falte Lo veis aquí Los robo a la blanca Mira este año Como los robo a la blanca Le pongo a todo Después recono los huevos Después pongo los nidos Y después Si tenéis que ayudar A algún pichón Que esté enfermo Ayudadle Ayudadle Ponerle un poquito De papilla Ponerle Después A última hora de la tarde A última hora Te estoy hablando 5 o 6 antes de oscurecer Antes de que se apague la luz Una hora antes de que se apague la luz Dale otro repaso Porque no le puede faltar No le puede faltar Porque eso es La base de todos los pichones Mirad Ahí, ahí Ahí, ahí Y después Visualmente Lo que también he aprendido Es a controlar La viaria Visualmente Mira por ejemplo Este está en anillado ¿Por qué? Pues están los dos a un lado Están ahí Y tienen el segundo anillo Y tienen los números de anillo Que es Que 210 212 ¿Vale? Mirad Este Están pisados Este está incubando Esta no Esta no Esta lo saca a los huevos ¿Por qué? Porque esta estaba Bueno No, perdón Esta estaba bueno Y esta tiene Pichones Porque visualmente Habla de mí Aquí Están naciendo Y no paran de nacer Mirad Mirad Es que no paran Mirad 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 Lo voy a ver Mirad 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 Esos son pichones Recién nacidos Mirad Han nacido hoy ¿Eh? ¿Lo veis los pichones pequeños? ¿Lo veis o no? Yo le he echado Mi poquito antibiótico Mi especial cría Bum, bum, bum Y yo no me muere ninguno Mirad Estos están naciendo también ¿Lo ves? Mirad 123 Están naciendo ahora Mirad Lo ves Acaba de nacer Estos están naciendo ahora mismo ¿Eh? Este Y el color Los morales El día 15 Y estos también están naciendo Vamos a mirarlos Mirad Aquí están naciendo Mira Acaba de nacer Mire ¿Lo veis o no? Vamos a bajarle el nido Porque sé que han nacido Y vamos a dejarlo ahí Tranquilito Ahí está Simplificar la cría De esto Y ayudar a los pichoncitos Que no tienen pa'lante Yo No soy partidario De ayudarlo Porque hago Una selección De buenas madres Y buenos padres Y después Se malpica Y lo que os vuelvo a decir Y yo si utilizo antibióticos Dos días antes Le hago flip flip Con mi especial cría O con lo que O lo que me os venga Y no parareis Os vais a instalar Dándole de comer Mire, 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 mire Ah, no ¿Sabes lo que está haciendo? Arrancando las plumas Mirad Te está arrancando las plumas Mira, mire, mire Mira, mire Le está arrancando las plumas Ahí está Mira, le está arrancando las plumas Y es la madre La madre La madre es la que le está arrancando las plumas Entonces vamos a hacer lo siguiente Mira Sí, sí Mira, mira, mira las plumas ¿Lo veis las plumas? Le está arrancando las plumas Eso es por dos motivos Por dos motivos, eh Le está arrancando las plumas Disculpadme Es todo por dos motivos Está arrancando las plumas Porque quiere hacer el nío ahí Porque le faltan sales minerales O le faltan materia de papel Pero No creo Porque está aquí Y está haciendo el nío Entonces Rehilla de separación Y a cortarle Y que haga Que es la grande De amor padre Con las crías Esto por aquí Lo veo, no Porque nos está desplumando Menos mal que la acabo de ver Grabando vídeos Cortamos Ahí está Cortamos Rehilla de separación Los pichones están aquí ¿Qué vamos a hacer con los pichones? ¿Lo pongo en el padre O lo veo solo? ¿Como eran solos? Voy a vigilarlo A lo monto como en solo Vale Lo pongo aquí Lo veis lo más cerca posible Ahí El material se lo ponemos Aquí En un leito Esto no van a comer pienso Le voy a poner las raíillas De separación No Pues lo pongo con el mar Le voy a poner con el mar Son demasiado pequeños Vale La que está picando es esta La hembra Sin que le deamos El macho Lo que está picando es la clara Le damos el macho aquí Y le vamos a poner Las raíillas de separación La hembra que vaya incubando Y le damos el macho con los pichones A ver si le ha dado de comer Y para que la madre le dé También Lo ponemos Lo cambiamos aquí Cambiamos la madre De lado Porque la que estaba picando Era la madre Ponemos el padre ahí Comida aquí Y la viscoserita al lado Y ahora le pondré Una viscosera a la madre Para que quiera darle de comer Ahí Y esto aquí justamente Con lo cual Ahora el padre Le da de comer A las crías Lo ve como Y le da a las crías Y la madre Si quiere Ahora le voy a poner Otra viscosera Esta misma Ahora después Le pongo a esta pared Le pongo otra ahí Y que le dé como A los pichones Por este lado Si quiere Pero no va a picotear No los paro Porque no los grafias Esto lo hemos visto En directo Está pendiente A los paros Y después Dejalo tranquilo Que tampoco hay que hacer No vean Mira Aquí le están dando De comer Y no están Haciendo sin parar Este 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 Mira Aquí hay otra pichona Es que está todo Es que está todo cargado Si mi método funciona Si tenéis Alguna duda Ponérmelo Escribidme A la tienda Canario Punto com Pues Juan Me mueve los pichones Juan Esto Que yo lo hago Completamente gratis Que estoy harto De ver cosas De hablar con gente Y de todo Y cualquier cosa Cualquier duda Ya sabéis La tienda De canario De canario La web Número uno De España Para eso estamos Para ayudar Para tirar Y para eso estamos Muchísimas gracias Gracias por estar ahí Y ponerme Que os parece Como llevo la cría La anilla Ah bueno Os voy a enseñar los rojos Mira Mira Lo ve Ahí está dándolo de comer ¿Por qué? Mira Le he metido el pigmento La fórmula campeón Fórmula campeón Venga por fuera Venga por fuera Mira como llevo la cría Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pijones por aquí Aquí, acá Bandena C Que ni la ha tocado Porque yo no lo toco Que las madres son buenas Otros tres ahí Lo veo no Aquí no se para Porque mirad La madre dándole de comer Mirad Y ya con esto Ya me despido Mirad que rojito Mirad que rojito Un flip ese Vale Aprendiendo Yo aprendo todos los días Aprendiendo de ustedes De todo el mundo Pues en fin Señores Muchísimas gracias Mirad Noventa ocho Noventa y nueve Doscientos Cinto uno Doscientos 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 Tres Esto de aquí Que llevan Aquí llevan Tres Cuatro 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 Anillado Anillado ahí Venga Carte para fuera Hombre Que se vea Anillado Aquí va Doscientos Aquí va Hasta la Doscientos 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 Tres Doscientos Tres Y Algunos Más Anillado No sé Doscientos 210, 212 211 será Están ahí Anillados Y estos son los últimos anillamientos Mira como le dan de comer Mira como le dan de comer Esos ahí Biscocherita, comía y ya está Cualquier duda ya sabéis Esto va del carao Que buena cría Hacía años que no recordaba Vamos a ver si no nos de gracia Pero muy buena cría Últimas gracias Y ya sabéis la tienda el canario.com Alguna duda, cualquier cosa que haga falta Y hasta otra amigos los canarios Hasta otra amigos tu Un gran saludo y hasta el próximo vídeo Hasta luego Mira Lo último anillado 13, 14 y 15 Hasta luego